Música Los músicos ambulantes Tal vez una de las mejores obras del teatro peruano Está celebrando sus 30 años desde su primera puesta en escena Para esto han lanzado una corta temporada en la acogedora Casa Yuyashcani Así como la venta de polos con hermosos estampados de los personajes Música 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 Teresa Rally, Augusto Casafranca, Ana Correa y Débora Correa Dan vida a un perro chusco, un burro, una gallina y una gata La costa, la sierra, la selva y la costa afro Música Música Dale chusco Música Música Marana Araña Música 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 Estos personajes han recorrido América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa Difundiendo con amor y humor los mismos sentimientos que actualmente seguimos deseando para el Perú Esperanza, respeto y júbilo Hemos conocido el Perú haciendo nuestras obras Y con los músicos ambulantes lo hemos conocido de una manera muy tierna, muy alegre De mucha conexión en cada pueblo, en cada distrito, en cada provincia del Perú Los encuentros han sido siempre hermosos, llenos de afecto, de sorpresa Hablar de los músicos ambulantes es hablar de nuestra diversidad como país De la tolerancia a nuestras diferencias, de inclusión, de integración Pero también nos lleva a pensar que no solo es importante hacer este reconocimiento, sino empezar a trabajar en la construcción de un espíritu en común Y lo que sí sabemos es que desde nuestro pequeño territorio, que es el teatro Y desde esta pequeña y sencilla historia Tratamos de plantear siempre el mismo problema Yo creo que los músicos ambulantes siguen contando esta historia Porque el ciudadano, el peruano regular quiere que se haga realidad, quiere que esta historia se haga realidad Que seamos capaces de dialogar sin matarnos unos a otros, aceptando diferencias, sintiendo que hay liderazgos, en fin, todo lo que sucede en el panorama de nuestro país Los músicos ambulantes, basada en el cuento Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm Nos hace reflexionar sobre cómo son las relaciones sociales y culturales entre los peruanos Y cómo en nosotros sobreviven las tensiones de convivir con un otro que consideramos muy diferente a nosotros Pero con quien tenemos muchos rasgos en común Amiga, ven pues, solo vamos a estar pocos días porque hemos querido festejar nuestros 30 años así, así como una explosión Así intenso, rápido, todo, veloz Así que solo vamos a estar aquí hasta el 29 de julio 28, 29, hacemos a las 4 y a las 8 Pero desde esta noche hasta el 29, toda la noche corrido, corrido así a las 8 Te invitamos, ven temprano porque hay una cafetería bien rica y ven dispuesto a abrir tu corazón Chao amigos Muchas gracias Chao, 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 chao Chao, 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 chao